Todavía recuerdo el entusiasmo con el que viví mis primeros apostolados, mis primeras misiones. Me sentía lo que estaba sucediendo de verdad. Dios me estaba enviando para esas personas que tal vez hacía mucho que no escuchaban su mensaje. Dios me estaba invitando a transmitirlo a Él, no a mí. Dios me estaba dando un encargo, una misión. Eso es lo que sintieron estos apóstoles y discípulos cuando Dios los envía por primera vez. Vayan, entren a todas partes y les doy una serie de instrucciones, pero no se les puede olvidar lo más importante. Porque a veces nos quedamos con las pequeñas cosas y se nos va lo más importante de nuestra fe. Hablen del mensaje de Dios, del mensaje de la redención, del mensaje de misericordia que Cristo vino a traer a este mundo. Cuando has ido a ser apostolado, ¿de qué hablas? ¿De ti o de Dios? ¿De qué hablas? ¿De tus cosas? ¿De las instrucciones o del mensaje de Jesús? Sé apóstol y no simplemente hagas apostolado. Y ser apóstol significa llevar a Cristo dentro del corazón. Ojalá que el día de hoy te lances, aunque no sea la primera vez, pero seas ese apóstol. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí y yo rezo por ustedes para que nunca perdamos ese entusiasmo evangelizador. Bendiciones. Bendiciones.